Bueno, seguimos en diálogo abierto a través de Somos Televisión. Conversamos con el comisario Cleider Ferreiro, secretario de Seguridad Ciudadana y Paz de la Gobernación del Estado Lara. En los primeros cortes hablábamos con respecto a los sucesos o lo que ha pasado con las lluvias en el Estado Lara. Y ahora vamos a entrar en un tema que también fue el fin de semana, Cleider, que estuvo movido en la ciudad y es que se realizó un importante decomiso, decía la minuta policial, por boicot y acamparamiento de toneladas de azúcar acá en la ciudad. O sea, me llama la atención que dice que recibieron información de patriotas cooperantes para llegar al sitio, para poder llegar a este importante decomiso. ¿Qué se decomisó? ¿Cómo fue este procedimiento? Sí, estamos hablando de más de 41 toneladas de azúcar de uso doméstico que fueron incautadas en una zona bajo un sistema de trabajo que incluye los patriotas cooperantes a través del SP3, del Sistema de Protección Popular para la Paz. Quienes, una vez al observar la evidencia o observar una conducta sospechosa, hacen la llamada, desplegamos al Servicio de Investigación Penal del Estado Lara y, bueno, se logra la incautación de esta cantidad de toneladas de azúcar que estaban acaparadas, guardadas en un sitio donde, bueno, le vulnera, digamos, el derecho al pueblo al acceso libre a las mismas, ¿no? Dicen que entre las evidencias incautadas, bueno, está el azúcar, también consiguieron sacos elaborados en material sintético, dicen 1040 kilos empaquetados en un material sintético de color traslucido de la marca, es decir, allí empezaron a desglosar lo que eran las marcas de estas azúcares. Claro, claro. Sí, la minuta tiene que ser bien específica cuántos kilos por cada marca, el tipo de empaque, describe el tipo de empaque, la marca, cómo está guardada, dónde está guardada, todo esto, ¿no? Lo ha dicho la gobernadora del Estado Lara, Carmen Meléndez, es que en estos casos que se han visto reiteradamente con los alimentos, caiga, que quien caiga tienen que llegar hasta el final y hay cierta información de que hay personas relacionadas a políticos en el Estado Lara, ¿hay información al respecto en estas investigaciones que ya ustedes empezaron? No, fíjate, aquí los que están detenidos son el dueño del sitio, el dueño que es una arenera, una roquera que estaba allí, dos vigilantes, el encargado de una empaquetadora, están solicitándose las órdenes de captura de dos personas de la otra empaquetadora. De allí se desencadenando. La primera empaquetadora que lanzó tras el AGMAS con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana es que nosotros debemos proteger al pueblo, proteger al pueblo y cuando se menciona la frase caiga quien caiga es caiga quien caiga, ¿por qué? Porque si tú te pones en contra del pueblo, tú no te puedes, no puedes exigir o pedir no ser sancionado por la ley. Se te respeta el Estado de Derecho y Justicia, se te somete al imperio de la ley como establecen las normas, como establecen las leyes, pero debes responder por tus acciones. En este caso, nuestro principal interés en el estricto cumplimiento de las instrucciones de nuestra gobernadora es proteger al pueblo, a ese pueblo que ha estado sometido a una guerra económica y a un desabastecimiento inducido por este tipo de conductas y prácticas. Sí, porque el tema es delicado porque, por ejemplo, hay información de que ahora mismo allanaron también por la zona industrial una empresa de granos y de que esos granos, algunos estaban estipulados para el CLAC, para los servicios de alimentación que tienen desde la gobernación del Estado de Alara por ser acá. Entonces, allí es donde están atacando al pueblo como tal. ¿Hay información al respecto, comisario? Sí, bueno, la otra empresa se llama La Dulce Carmelita. Nosotros hicimos el allanamiento junto con la Guardia Nacional Bolivariana. Recordemos que esto es un solo gobierno trabajando junto. La gobernación del Estado de Alara, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a través de la SODI Lara, que comanda el general Jesús Salazar Velázquez, hicimos un procedimiento ahí en conjunto con la Guardia Nacional Bolivariana y se logró evidenciar un montón de ilícitos que generaron tomar las acciones correspondientes y presentar a las personas ante el Ministerio Público. Y que no termina allí. Me imagino que eso tiene una investigación y va acarreando otros allanamientos, otras acciones. Claro, claro, claro. Eso es correcto, exactamente. Nosotros, ¿qué queremos hacer? Pues simplemente sanear, adecentar los sistemas de atención integral al pueblo, protegiendo al pueblo, o sea, defendiendo los derechos del pueblo, con uno de los derechos más básicos, que es la alimentación. Y el pueblo entiende esto, porque, por ejemplo, hay muchas personas, por supuesto, los que no son afectos al gobierno, ven patriotas cooperantes y de una vez se van a asustar y dicen, bueno, pero ¿cómo es posible que supuestamente unos patriotas cooperantes...? ¿Entiende el pueblo este trabajo que están haciendo ustedes? Bueno, mira, yo me acuerdo cuando, en aquella época que no existía la Lopna, mi abuela agarraba una chancleta y me daba unos chancletazos. No pasaba nada. No, ella me decía a mí, tú ahorita no me entiendes, pero cuando seas grande me vas a dar las gracias. Y tenía razón, ¿sabes? Tenía toda la razón. No, a lo mejor hay personas del pueblo que no lo entienden, pero en el transcurrir de los días, a lo mejor tampoco nos den las gracias, pero creo que por lo menos van a entenderlo. Este sistema nos permite interconectarnos al pueblo con su fuerza armada, con sus organismos de seguridad, con sus gobernantes, como en el caso de la gobernadora, los alcaldes. Es la forma a través de la cual, de manera organizada, de manera seria, porque a veces tú ves los grupos esos que crean de WhatsApp y eso parece una gallera, pues. Sí, sí, por supuesto. Igualito uno los lee, ¿sabes? Porque de repente entre tanta... Algo va a pasar de ahí. Claro, entre tantos pajonales, de repente aparece una florcita, pues hay que rescatar esa florcita. Separar toda la paja que está alrededor de la flor y salvar la flor. Bueno, entonces uno lee todos esos grupos y van. Pero básicamente el sistema de protección popular para la paz le permite al pueblo, a través del 0800 delito 1 en el estado Lara, comunicarse de manera segura, gratis y anónima, suministrarnos la información y el servicio de investigación penal se dirige al sitio, verifica. Si la información es falsa, se descarta. Pero si la información es correcta, se notifica al Ministerio Público, que es el titular de la investigación penal, y procedemos a hacer la operación policial. Bueno, conversamos con Cleider Ferreiro en diálogo abierto a través de la pantalla de Somos Televisión. Hacemos una pausa y regresamos con más. ¡Gracias!